El lunes 9 de noviembre, por ocho años consecutivos, estamos celebrando el Día de la Mandioca, acá en el Abasto Norte. Creemos propicio dedicarle un día a este rubro tan importante en la mesa de las familias paraguayas. Es el producto que llega a todos los hogares. Esto sin estrato social, a todos nos gusta la mandioca. Definitivamente. Ahora, dentro de lo que va a ser el programa de actividades de ese lunes 9, ¿qué tiene previo? Bueno, nosotros vamos a estar premiando a los dos mejores productores de mandioca del país y también a un locatario nuestro que innovó algo en el rubro frutiortícola. Entonces, vamos a estar en una fiesta del Día de la Mandioca celebrando. También va a haber una exposición de productos frutiortícola de la canata familiar, que van a estar los productores viniendo ese día a hacer una expoferia. También nos acompañará el ministro de Agricultura para ver un poco lo que estamos haciendo acá en el Abasto, en el tema frutiortícola. Y bueno, terminaremos con un gran mandioca, que vamos a estar con el chef Vidaldo Domínguez. Él ama todo lo que es nuestro, entonces le invitamos a que nos acompañe ese día. Y bueno, tratamos de trabajar con la gente y en el tema de la mandioca, sí, es un tema, se consume mil toneladas diarias en todo el país. Eso es un dato que nos da Agricultura, ¿verdad? ¿Estás hecha la invitación? ¿Van a haber algún sorteo por ahí? ¿Siempre ustedes hacen algunas cositas? Sí, vamos a tener. Primero es del 9 al 14 tenemos varias ofertas. Varias ofertas de todo lo que es productos frutiortícola, también carnes. Hay de todo, en todos los bloques ofertas, porque los locatarios nos acompañan en esta semana de fiesta. Empezando por el lunes, con el tema del día de la mandioca, seguimos en toda la semana. Para la gente que no puede venir ese día, entonces va a haber ofertas, sandía, melón, piña, que ya hay en abundancia. Entonces, una gran fiesta. Le esperamos a la gente, a los clientes de siempre, a la gente que nos ve, que nos escucha, que nos acompañe, que lleguen hasta el Abasto Norte, un lugar cómodo para comprar. Y bueno, con precios increíbles.